El programa, punto de vista, tal cual se lo habíamos anunciado durante los días previos, hoy estamos junto a integrantes de la directiva del condominio Los Mañíos, que está ubicado atrás del recinto Gana, ustedes lo conocen, un conjunto habitacional de carácter social, que fue entregado hace poco más de 20 años, y hoy día, bueno, están luchando por contar con un mejor aislamiento térmico, con mejores condiciones de habitabilidad para las personas que residen ahí, nos acompaña la tesorera, ¿no? La tesorera del condominio, la señora Elsa Zúñiga y César Lavados, que es dirigente, delegado, y que nos van a contar básicamente cómo les ha ido, porque hay un plazo perentorio que es mañana 20 de diciembre, en el cual se debiera dirimir un concurso donde ellos están participando junto al complejo habitacional Las Nieves, o condominio Las Nieves, que tiene, y según lo ha dicho profusamente a través de los medios, tanto Elsa como Alfonso Cárcamo, que es el presidente del condominio, tiene otros niveles de vulnerabilidad, ellos naturalmente tienen otra caracterización socioeconómica, por llamarlo de alguna forma. ¿Y cómo les ha ido hasta el día de hoy? ¿Qué se ha avanzado? ¿Cómo les ha ido las reuniones? ¿Siguen de una u otra manera frustrados, decepcionados con el trato que han recibido? ¿Cómo están Elsa? Cuéntenos un poquito qué pueden esperar también de aquí a mañana, que es cuando debiera ya tenerse más certeza sobre este tema. Hola, buenas tardes. La verdad es que nosotros tratamos de, cuando nos vimos desesperados, porque no avanzaba nuestro proyecto y no teníamos información, empezamos a acudir a los medios y nos empezamos a acercar al diputado Calixto, diputado electo. Él nos ayudó y gracias a él permitió que las autoridades nos reciban y nos den cierta información. Desgraciadamente no ha sido bueno para nosotros, porque a pesar de cumplir todos los requisitos, de cumplir todos los requerimientos que se nos hizo, tales como el desarme de leñera, el corte de pasto, el cambio del sistema de calefacción, desgraciadamente se lo otorgaron hoy día, todavía no es oficial, pero le otorgaron el beneficio del proyecto social de revestimiento técnico al condominio Las Nieves. Me imagino que ellos son muchísimo más vulnerables que nosotros y que la verdad es que necesitaban el revestimiento para poderle dar plusvalía a sus departamentos, porque no hay otra explicación lógica. Sabíamos que era una decisión política, sabíamos que la decisión la tomaba la Seremi de Vivienda. Ella nos prometió el apoyo todo el rato, siempre nos dijo que estaba con nosotros, que estábamos en un concurso, sabíamos que era un concurso, pero la verdad es que no sabíamos que estaba tan amorrado, estaba tan direccionado, las bases hechas exclusivamente para ellos. Y perdimos, perdimos en forma desleal, en forma desleal porque ellos tenían el apoyo del Servio al condominio Las Nieves los estaba apoyando, el Servio a través de asesorías directas, cosa que a nosotros nunca, pero nunca nos hizo este año ningún tipo de asesoría, ni nos dijo lo que cumplíamos o lo que no cumplíamos. Así que ahora estamos realmente frustrados con esta noticia. Tú nos contabas, César, que como delegado habías tenido una reunión previa al zanjamiento, digamos, de este concurso. ¿Qué supiste extraoficialmente? Porque mañana debiera ser la noticia formal, ¿no? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Bueno, no fue una reunión, fue una llamada telefónica que se hizo por parte de la Seremi, a quien personalmente conozco. Pero yo la verdad que no sé cuál fue la motivación de dar a conocer esta noticia, ¿ya? Que todavía es extraoficial, a nosotros, ¿ya? Nosotros estamos muy frustrados con esto porque, como dice nuestra tesorera, ha sido un arduo trabajo, ¿ya? Se nos ha solicitado muchas, muchas cosas que nosotros nos cumplía a cabalidad, ¿ya? Y sin embargo, ellos derimen el día de mañana y ya sabiéndose extraoficialmente que va a ser asignado, perdón, las nieves. Así que la verdad que estamos bien desilusionados de las autoridades, ¿ya? Porque en primera instancia se nos haya dicho, se nos prometió, nosotros postulamos a un revestimiento de techumbre, ¿ya? Sacando todas lo que es las combustiones lentas, ¿ya? Cambiándose a parafina, ¿ya? Con las consecuencias de que el invierno aquí es durísimo, ya pasamos un invierno. Para todo, ya hay que haber sabido que la primera en la razón que nosotros tuvimos, se vinieron abajo todas las aguas de toma lluvia, las canaletas de agua lluvia, ¿ya? Y de la promesa que se nos hizo con respecto al revestimiento y el cambio de puertas y ventanas, nos encontramos con esta ardua tarea que ahora nosotros supimos extraoficialmente también de que ya se lo harían asignado a las nieves. Perfecto. ¿Qué van a hacer ahora si es que efectivamente mañana se les comunica formalmente que es las nieves, el conjunto favorecido, tienen que esperar un año más, volver a postular? ¿Cuál va a ser la reacción de los vecinos, Elsa, frente a esta inminente situación? La verdad es que, bueno, aparte de la desilusión de los vecinos, hay muchos que han manifestado que van a volver a hacer sus ampliaciones. Hay otros que han manifestado que van a poner sus combustiones lentas porque la verdad es que el frío hace... De hecho, estamos en verano y todavía el frío es extremo. Entonces, las combustiones no nos dan ni el gasto en calefacción es demasiado. Entonces, esas son reacciones de algunos vecinos que hemos escuchado, que hemos acogido como directiva. ¿Qué otras acciones podemos hacer? La verdad es que vamos a ver qué más podemos hacer legalmente. O sea, pienso que hay todavía alguna opción de acudir a la Contraloría o de hacer algún trámite de gestión. Ellos nos prometieron que iban a pedir recursos adicionales para el año, para ahora, para enero, febrero, cosa que es muy difícil. Además, hay un cambio de gobierno. Hay un cambio de gobierno y es... Yo lo veo realmente difícil. Los fondos que estaban asignados, probablemente tenían la intención de entregarnos el proyecto, pero como cambió el gobierno, la verdad es que tenían que cumplir, no sé, metas ministeriales, favores políticos, no sé, porque esto es político todo el rato. Todo el rato. Y nosotros, la verdad es que seguramente, como somos más vulnerables, no tenemos mucho que aportar. De hecho, queremos recalcar que en ese condominio hay 37 departamentos fiscales. El fisco está subvencionando al fisco. ¿Y que no ha sido desmentido tampoco? Que no ha sido desmentido tampoco. Entonces, hay oficinas, hay locales comerciales. Claro, hay adultos mayores. Alguien me dijo, pero es que hay adultos mayores. Sí, pero esos adultos mayores son pensionados y tienen una vulnerabilidad definitivamente que no es una vulnerabilidad menor. No se puede comparar a un pensionado de 130 mil pesos con un pensionado de las Fuerzas Armadas o del Poder Judicial. O sea, y ese es el tipo de gente que vive en ese condominio. No decimos que no le den. O sea, de verdad no es esa nuestra propuesta. En el sentido de la prioridad lo que usted es cuestión. La prioridad, la justicia social. O sea, ¿qué piensa el gobierno? ¿Qué piensa el gobierno a través de la Ceremi de vivienda? O sea, no entiendo. No entiendo cuál es el razonamiento. Ahora yo me siento como que nosotros nos están dando el premio de consuelo porque aquí yo en conversación directa con la Ceremi, señora Gabriela Petamán, ella me manifiesta que tiene como una disposición de parte de la ministra que ellos nos otorgarían plata para financiar el proyecto en el mes de enero. ¿Cuándo en el mes de enero? No sabía decir. Ella no sabía la fecha exacta. Podríamos llegar hasta el fin del gobierno, que es marzo, y las platas seguramente no se las van a asignar porque ya hay cambio de gobierno. Y encontramos ilógico de que nos puedan asignar, porque yo creo que es ilógico pensar en eso, porque va a haber cambio de gobierno y vamos a quedar sin el proyecto. ¿Quién es el jurado? ¿Quién dirimió esto finalmente? ¿La propia Ceremi? ¿Hay una comisión? ¿Quién cortó el pique acá? Se creó... Bueno, aquí yo creo que ha sido un cuento de nunca cada. Nosotros nos hemos dicho montones de cosas, ya personalmente, telefónicamente, ya. Se creó una comisión de cuatro o cinco personas, ya, de quien tenía que el 50% dirimir y que fue la misma Ceremi, quien dijo que ella, dependía de ella muchas veces la otorgación de este proyecto. Se creó una comisión de cinco personas, las cuales supuestamente fueron objetadas, ya, la eliminó. Así fue lo que me dijo hoy día. Yo eliminé esas cuatro personas de esa comisión. Creé una nueva comisión. Esa nueva comisión es la que supuestamente ahora, que nosotros no tenemos idea de quién son, pudieron, lograron dirimir el, digamos, el futuro de este proyecto, ya. Y ella se dice también de que ella tiene participación en el, en, yo creo que el 50%, porque hay una ley que creo, no desconozco y no quiero entrar en detalle, pero ella es parte de la parte importante de quienes tienen que definir este proyecto. ¿Cuánto cuesta, si hubiesen sido ustedes los favorecidos, cuántas lucas hay que invertir, digamos, para el tema? Porque si ya está prometiendo que tal vez va a haber plata en enero. ¿De cuánto estamos hablando, Elsa? De cerca de 500 millones de pesos. Ah, una cantidad. ¿Ustedes son cuántos reciben? Hay 117 departamentos versus 92 departamentos, 37 fiscales, por lo tanto hay alrededor de 60 personas beneficiadas directamente. El resto son departamentos fiscales. Ahora, esta parte está, entiendo que esta era una tercera etapa, consistía en que en forrar externamente los departamentos, hacer lo que se hace en algunas casas que le van poniendo un material especial, ¿no? Exactamente, era un revestimiento térmico. Esos departamentos no tienen, no cumplen la norma técnica, no están aislados como las casas de ahora, por lo tanto le iban a hacer como un abrigo al departamento, una especie de abrigo, cosa de que... Un envolvente, creo que se llama. Un envolvente térmico. Cambio de ventanas, todas a termopanel, nosotros tenemos ventanas que todavía están con rejas. Como la Candelaria y Mancilla, ahí cambiaron. Exactamente. Bueno, ellos postularon a principio de año y sin saber nada quedaron asignados. Y ahora le están haciendo también el envolvente térmico a la Candelaria y Mancilla. Además de cambio de puertas, ventanas, puertas, ventanas y todo el envolvente térmico. Eso haría que el departamento casi no necesitará calefacción. ¿A qué se comprometió el diputado electo Calixto? Porque en rigor también asume en marzo, hay dos meses ahí en que no puede hacer mucho más que conversar, pero ¿él les dio luces de que hay algún camino alternativo, Elsa? No, él lo que nos ayudó fue en pedir las entrevistas con la Ceremi y poder... En el fondo que nos atienda. Patalear, en el fondo. No, solamente eso. La verdad es que igual encuentra que es insólito que le puedan otorgar a las nieves, pero también yo supongo que para él es complicado porque en las nieves son todos de C, la Ceremi es del demócrata cristiano y él es de C, entonces probablemente no pueda pelear mucho. No sé, vamos a... Tuvimos también una reunión con el senador Walker, una oportunidad también, nos prometió llevar una carta directamente personalmente a la ministra, cuestión que no nos consta a nosotros, no nos cuenta que eso fue, y creo que no porque no vemos soluciones, no vemos luces de que esta cosa pueda cambiar de rumbo, ¿ya? Perfecto. Y vemos que esta cosa... ¿Dónde se perdió el foco a tu juicio, César, de esto? Porque efectivamente a la luz de los argumentos que ustedes grimen de la misma condición de vulnerabilidad en la que viven muchas más familias que en las nieves, esto finalmente se tira para ese lado. Tú recién decías, esto se politizó, pero efectivamente ustedes creen que es una decisión política y ya con el gobierno casi desembarcando se iba a tener que dar de esta manera nomás. Yo creo que sí, o sea, esto yo creo que está derimido desde un principio, yo creo que nosotros y sentimos y conversamos y sentimos que es así, que fuimos un palo blanco, ¿ya? Yo creo que aquí presentaron para cumplir con las normativas, presentaron a dos condominios, pero esto ya yo creo que ya está derimido porque las cosas hablan por sí solos, nosotros jamás fuimos informados, como decía Elsa, jamás hemos sido capacitados, jamás nos dijeron tal o cual cosa les va a mermar la posibilidad de poder postular. No los orientaron, en el fondo. No los orientaron, ¿ya? Perfecto. Y ustedes mismos hicieron el proyecto, ustedes lo presentaron, ¿cómo fue el tema o había ahí una persona que técnicamente tenía que presentarlo? El año pasado cuando postulamos al recambio de textumbre y pasillo, esa fue la primera parte del proyecto y en esa época la Ceremi nos mandó a un equipo técnico, un arquitecto también que ejecutó el trabajo junto con un constructor y ellos nos orientaron, nos dieron toda la información, nos andaban trayendo casi de la mano para que cumplamos todos los requerimientos para que ellos también puedan adjudicarse o ganarse alguna meta ministerial porque en el fondo era eso. Y como no alcanzó el dinero en esa instancia, pidieron, dijeron que hagamos esa parte y que este año continuamos con la parte del revestimiento térmico. Pasó el año, empezamos, nos dijeron, nos dieron luces de cómo era el revestimiento térmico. Pasó el año, empezamos a esperar, no salía nada, nosotros no tenemos acceso al diario oficial tampoco porque se supone que ellos nos iban a informar y nos iban a seguir asesorando. Por casualidad nos encontramos con Lorena León en la calle y que era la persona que nos asesoraba el año pasado y dijo, no, si eso ya empezó y ya está avanzado, ustedes están atrasados, no han postulado. Ahí hablamos con la misma, con la arquitecto que nos orientó y que nos hizo el proyecto el año anterior y empezamos a trabajar. Nunca una asesoría, a ella nunca la recibieron en la Ceremi. De hecho le objetaron muchas cosas, cumplimos con todos los objetados, con todos los requerimientos que a ella le hacía, tenemos que tener cartas de esto, hacíamos las cartas, tenemos que tener la plata. De hecho, cuando teníamos que tener la plata, eran 2,5 UF por cada vecino. La Ceremi se demoró una cantidad enorme en enviar la carta al banco para que podamos tomar el vale de vista. Cuando envió la carta, la carta tenía una diferencia, no tenía el monto real. Si nosotros deshacíamos el trámite y devolvíamos el vale de vista para hacerlo correctamente, estábamos fuera de plazo. O sea, hasta en eso ellos fallaron en contra nuestra, porque no fueron capaces de decir el monto exacto. De ahí tuvimos que tomar un vale de vista adicional para poder cumplir con el requisito. O sea, siempre, todos los correos con información iban para el otro condominio, para el... Información más privilegiada. La información privilegiada iba para el otro condominio. Pensamos que haciendo público podríamos tratar de revertir la situación. Y desde que lo hicieron público, ¿han tenido una actitud distinta a la Ceremi? Porque esto ya ustedes lo dieron a conocer la semana pasada en los canales de televisión, salió en los diarios, ¿no ha cambiado nada? La verdad es que no ha cambiado nada, no ha llamado, no nos ha llamado. La única llamada que recibí yo hoy día personal, que correspondía a haber llamado a la parte de la directiva, fue a mí. Ya han pasado cuatro o cinco días. Estuve llamando, a mí me llamó en dos oportunidades para preguntarme cuándo nos había recibido, porque le estaban pidiendo información desde Santiago, del Ministerio de Vivienda. Nosotros enviamos una carta también al Ministerio de Vivienda, junto con audios, con información. Y ella contestó la carta, pero igual dirimió en favor del otro condominio. ¿Hay alguna otra autoridad superior a nivel regional que esté al tanto de esto? ¿La Intendencia? La Intendencia. Sí. La Intendencia está... Pero están al tanto, nomás no han dicho nada. Ellos no han dicho nada, solo que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Ya. Pero eso... O sea, dicen lo políticamente correcto. Exactamente. Nada más. La Intendencia está al tanto de la situación. Se lo comunicó don... Miguel Ángel Calixto, y yo también lo comuniqué a través de un asesor. Perfecto. Todavía no he hecho el trámite legal, porque hay que pedir por ley de transparencia una audiencia, pero se hizo el trámite. Bueno, esta pregunta es bien compleja, pero ya mañana, una vez que oficialmente se conozca que esto se va a ejecutar en el condominio Las Nieves, ¿ustedes planean realizar algún tipo de protesta, algún tipo de fun a la autoridad sectorial? ¿Cómo se van a organizar para encarar, digamos, esta determinación que ya extraoficialmente la saben? Bueno, yo creo que... Bueno, esto lo hemos tomado más, esta bandera de lucha, más la directiva que los mismos propietarios de los departamentos. Yo creo que aquí hay un compromiso más directivo que de la gente propietaria de los departamentos. Creemos que nosotros, ahora, pedir ayudas, pedir ayudas a los políticos, a los senadores electos, y no queda otra cosa que hacer. Yo creo que el poder de salir a la calle mucho, mucho no va a mellar ese cuento. Pero ahora nos quiere enfrentar también a nuestros vecinos. ¿Cómo le decimos a los vecinos que le hicimos desarmar leñeras, le decimos desarmar... Tenían cocinas, baños, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, para poder cumplir con nuestros requisitos nosotros ahora vamos a tener que responderle a esos vecinos. ¿Y nosotros con qué cara vamos a llegar a responderle y decir, sabes, no nos dieron el proyecto? Nosotros nunca estuvo en desacuerdo que teníamos que estar en común tratando de ganar nuestro proyecto con otro condominio. Nunca estuvo en desacuerdo, ¿ya? Pero que sea de una forma legal, correcta, ¿ya? Y eso es la rabia que tenemos nosotros y la rabia con el gobierno también, porque en definitiva está privilegiando una condición que no se debe, ¿ya? Yo veía también en las imágenes que hay un nivel de deterioro en algunos departamentos más que en otros bastante evidente, y la utilización de alguna material que hoy día está prohibida, pero que en su momento se utilizó en ese condominio como el asbesto alfáltico. Hay departamentos bien deteriorados aparentemente, ¿no? Desgraciadamente nuestra comunidad es vulnerable. Así de simple, es vulnerable y usted sabe que para... ¿Cuántos años tienen esos departamentos? 23 años, esos departamentos los entregaron en obra gruesa, no con los muros sin nada, o sea, estaba el bloque y estaba el piso de cemento y... Y de eso no hubo ningún tipo de condonación, nosotros seguimos pagando religiosamente todos los 20 años de... Claro, de hecho, si usted visita, no sé, departamentos al azar, están todavía apenas el bloque pintado, o sea, ha sido muy difícil, porque la mano de obra y el arreglar un departamento es muy caro, una ventana termopanel es carísima. Entonces a la gente definitivamente no le alcanza, no le alcanza, o sea, o arreglo mi departamento o como, o me calefaccione, ¿cuál es la prioridad? Entonces ese es el tema de por qué están tan deteriorados. Ahora, todas esas combustiones que ustedes entregaron ya se chatarrizaron, ¿no? Sí, sí. En la práctica, ¿no? Ya no tienen cómo recuperarlas. En el fondo tienen Toyotomi ahora de tiro forzado, ¿no? Exacto. De parafina. Claro, claro. Pero... ...de acciones, pero muchísimo más altas. Y también los cuestionaron con la postulación también a la parafina, ni siquiera pudimos postular a PET o a parafina más grande que tener un estanque hacia afuera, porque se supone que el terreno de todos ahí no podíamos acceder a solamente con esos tiros forzados que son de 7 litros, ¿ya? 7 litros dura 3-4 horas, hay que estar cambiando, poniéndole a la parafina, pero ni siquiera nosotros tenemos pavimentación interna. Aquí es toda la parte interna. ¿Tal cual se enterró? Tal cual se enterró. Es más, está mucho más deteriorado ahora, ya por el desgaste del agua, están saliendo las piedras, están saliendo los fierros, los alambres. Es cuestión de Isabel, o sea, esas cosas no se fueron consideradas tampoco. Bueno, no sé qué más agregar, Elsa, ya mañana es un día clave para ustedes. ¿Qué podría hacer cambiar esta frustración, más allá de que les van a decir seguramente estamos consiguiendo recursos extras? ¿Creen en una alternativa como esa o ya simplemente perdieron también la credibilidad en la autoridad? La verdad es que perdimos la credibilidad en la autoridad. O sea, definitivamente no le creemos en nada de lo que nos diga. O sea, lo único que a nosotros nos va a dejar tranquilos es tratar de ver con alguna asesoría legal, algún recurso a la Contraloría y vamos a ir por ese lado. Perfecto. Objetar, digamos, la validez del concurso. Exactamente. Porque la verdad es que debería haberse priorizado lo social, que era el caballito de batalla del gobierno y resulta que no es así porque se prioriza lo político. Ahora, no necesariamente este concurso sigue el próximo año, ¿no? No es una cosa que esté garantizada porque un nuevo gobierno puede realizar las políticas. Exactamente. No tienen ni siquiera esa certeza. No, no tenemos ninguna certeza de que el gobierno vaya a continuar con este tipo de programas que son buenísimos. No, pero no tenemos... Aparte de que también ahí le habló el gobierno, el programa de gobierno incluye una reducción de gasto. Yo creo que este puede ser una de las... No es más complicado. Claro. Un tipo de reducción de gasto. Por lo tanto, si no nos adjudicamos este proyecto ahora, la verdad es que no tenemos ninguna esperanza. Vamos a tener que seguir empobreciéndonos. Porque esa es la palabra. Empobreciéndonos. O partir de cero para ver de dónde... O qué puertas golpear a futuro, si es que hay algunas para poder ver... Claro. Vamos a tener que averiguar. La verdad es que no sabemos, nosotros confiamos en ese... Yo creo que todas cosas como esta son la consecuencia, y entrando políticamente, yo creo que es consecuencia de lo que pasó con las elecciones. Tan vulnerables como esta, ¿ya? En que dejan sin participación a la gente más vulnerable, ¿ya? Yo creo que la gente se dio cuenta, ¿ya? Y el resultado fue nuestro. Dice llanamente. Bien, una pena. Yo les agradezco que hayan venido. César, Elsa, nuestra querida amiga también. O Lil. Adriana. Adriana, que estuvo ahí también firme junto a sus dirigentes. Vamos a ver mañana qué pasa. Vamos a consultarle nuevamente a la Ceremi. Le sacamos una cuña esta semana y ella nos dijo algo que es lo políticamente correcto, que es el concurso cierra el día 20, que es mañana. Mañana seguramente va a dar a conocer la noticia. Vamos a esperar qué pasa, pero... Ella mañana viaja a Santiago, así que ninguna posibilidad de sacarle una cuña. Tal vez va a buscar las lucas. Ojalá que vuelva con las lucas. Ojalá que vuelva con las lucas. No creemos en ese tema de las lucas. Sencillamente no creemos en el tema de que va a haber un financiamiento... Que nos pueden financiar en enero o a fines de este gobierno. Es como absurdo pensar así. Claro, porque además es que llegase a pasar, hay que licitar, hay que viene todo un proceso que no es corto, digamos. Claro. No es llegar y que la ministra saque el plato de su bolsillo y nos vayan a dar a la décima región a condominio Los Mañidos, porque quedaron sin su revestimiento. Bueno, yo les agradezco de verdad. Lo que requieran de la radio para seguir este caso, cuenten con ellos. Muchas gracias. Vamos a la música, querido Nacho. Parta usted con el tema inicial nomás. Y nosotros despedimos a César Lavado y a Elsa Zúñiga, dirigentes del condominio. Los Mañidos que nos vinieron a profundizar esta crítica, esta pena, esta frustración que tienen luego de enterarse extraoficialmente de que no van a ser ellos los favorecidos con este proyecto social para el condominio en el que viven hace 23 años, sino que se favorecerá. Ellos no critican que se favorezca la gente de las nieves. Ellos critican que se les haya dicho algo que simplemente no iba a ser cumplido. Vamos a la música y luego seguimos con Punto de Vista.